Os presento a Mónica Jiménez, es la experta que nos acompaña hoy, que nos va a hablar de blogs como herramientas de comunicación online. Ella es licenciada en documentación y posteriormente se ha especializado en comunicación y en marketing online. También ha trabajado como responsable en el desarrollo de estrategias de comunicación y marketing online para diferentes marcas, además de creación de contenidos, es influenciadora, community manager y blogger. Tanto en la información de la clase como en el blog, os hemos puesto el enlace a su blog personal y a su cuenta de Twitter por si la queréis seguir. Todo tuyo, Mónica. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí a estas horas. Me alegra que la verdad es que os haya parecido interesante porque la verdad es que los blogs es una herramienta con muchas posibilidades. Yo espero que con la presentación de hoy, si no os habéis lanzado a haceros un blog ya para vosotros, para vuestra empresa o para vuestra institución, pues os lo planteéis, ¿no? E incluso se os ocurran ideas de qué podéis hacer y si ya lo tenéis, pues hazme la URL para cotillear un poco y sobre todo, pues, que deis contenido muy interesante y demostréis la pasión que lleváis dentro, ¿no? Que es un poco lo que voy a intentar transmitir. Entonces, para empezar, voy a hacer nada. Imagino que habréis escuchado hablar mucho sobre la web 2.0, etcétera, pero voy a hacer una pequeña introducción rápida de los cambios que hubo, ¿no? En los últimos años, esos cambios que ha habido que nos ha llevado hasta el punto en el que estamos ahora. Entonces, esta es lo que es la definición que podéis encontrar en Wikipedia, ¿no? Que el término web 2.0 está asociado a aplicaciones web que facilitan el compartir información y, sobre todo, este dato es muy importante que a partir de la web 2.0, por decirlo así, el usuario cobraba mayor importancia, ¿vale? Hasta el momento, hasta el momento, se habían estado haciendo las páginas en HTML, eran más bien páginas estáticas, poco actualizadas y no te permitía una interacción directa, por decirlo así, ¿no? Entonces, ha sido una evolución, poco a poco, a una web enfocada al usuario, al contenido. Sí que ha habido una evolución tecnológica clara, por decirlo así, o sea, tal y como pone en la descripción, pues bueno, está permitido redes sociales, nuevos servicios web, comunidades y no se puede negar que ha habido una evolución de la tecnología al mismo ritmo, ¿no? Pero sobre todo cuando se habla de web 2.0, estamos hablando de un cambio de pensamiento en Internet, ¿no? Un cambio de actitud. No pensar solamente en comunicar nosotros y no escuchar, sino en que realmente haya una conversación, que crear una comunidad. Se ha cambiado la actitud, el pensamiento y la forma de hacer las cosas, ¿no? La gente aporta su información, aporta sus contenidos y participa. Aparte de simplificar un poco y sencillez. Este cambio de pensamiento, pues si bajamos un poquito para abajo, podéis ver aquí, que la llamada web participativa, ¿no? Entonces, la aparición de estas nuevas tecnologías, pues ha hecho, pues no solamente, por eso os digo, ¿no? Que no solamente es un cambio de pensamiento porque a partir de esta web 2.0 han venido otras cosas como es el software libre, open source, ¿no? Que tú te lo descargas, la gente puede editar, puede crear sobre ello. Las páginas están en un beta perpetuo. O sea, antes tú, cuando editabas, tu página web ponías tu muñequito, tu gif animado, ¿no? En obras, sí, estamos en obras. Pero ahora, ¿no? O sea, podéis ver Facebook cada 2x3 está haciendo constantemente cambios. Es un avance constante. O sea, ya no se paralizan las cosas. Ya las cosas llevan a otro ritmo. Por ejemplo, también he influenciado en temas de licencias, por ejemplo, Creative Commons, lo cual facilita que puedas utilizar los contenidos de otras personas citándoles o con las restricciones que ellos consideren. O sea, ha habido un cambio de pensamiento, ¿vale? Entonces, esto es un mapa publicado por la Fundación Orange hace unos años en un libro que se llamaba la web 2.0. Todo el libro y este mapa en concreto lo podéis descargar de internet, ¿vale? En el enlace que os he puesto ahí en gris, ¿vale? Eso lo podéis descargar cuando queráis. Entonces, esto es un poquito, está muy bien para que os hagáis una idea de, se puede ver, ¿vale? Es un mapa visual en el que se ve claramente, pues, todo lo que ha venido con la web 2.0, ¿no? De una forma muy clara. Pues, sistemas de alojamiento, por ejemplo, para crear tu blog. Blogger, Wordpress, etcétera. Redes de blog. Redes de blogs como webblog.cl. O sea, se han creado auténticos negocios con este contenido diferente. Con la información actualizada, con la información personalizada. Hay auténticas comunidades, rankings, herramientas, directorios de blogs como Meneame, bitácoras o alianzo, ¿no? Que te sirve para tener tu blog ahí, poder compartir tu contenido, poder atraer tráfico hacia tu página, etcétera. Aparte de aquí, pues, podemos ver un poquito más abajo, os podéis ver, se ve un poquito chiquitín, pero bueno. Pues, que luego, aparte, según el contenido, ¿no? Pues, si sobre todo es texto, pues, tendremos un blog. Si lo que nuestros blogs son los vídeos, pues, tendremos un videoblog. Y ha habido, hay personas haciendo contenidos muy interesantes y empresas también. Porque son, en dos minutos, ¿no? Pueden aportar información muy diferente y muy llamativa. Y mucha información también en comparación con un texto y de una forma muy dinámica y muy cercana. Un podcast, ¿vale? En el caso de que lo nuestro sea el audio o hacer programitas de radio a través de Internet, ¿no? Las wikis, por ejemplo, también se pusieron un cambio. Aplicaciones en la nube, etcétera, ¿vale? Los lectores RSS. Os recomiendo que os lo descarguéis, ¿vale? Y echéis un vistacillo a todas las herramientas que hay, porque, además, muchas seguro que las utilizáis y las conocéis de sobra. Vale. Esto es un poquito un estudio que se publicó del Observatorio de Redes Sociales, un poquito la evolución que ha habido desde 2008 a 2011. Pues, os lo he puesto porque, aparte de que si queréis estar en redes sociales, es bastante interesante estar pendiente de la evolución que está habiendo en las redes, los hábitos que tienen los usuarios, las actitudes. Seamos persona, empresa, institución, nos interesa estar actualizados de qué está ocurriendo, ¿no? Anda, ha salido no sé qué nuevo en Facebook que es bueno para nuestra página. O sea, porque no olvidemos que las redes sociales son herramientas que sirven para dar difusión a nuestra página o a nuestro blog, ¿vale? Entonces, nos interesa estar pendientes de todo lo que está ocurriendo ahí. Entonces, me interesa que estéis un vistacillo, ¿vale? Porque podéis ver aquí, pues, como Facebook, Twitter y, bueno, le queréis en un caso más profesional, ¿no? Y luego Twenty, que aquí no aparece, así Twenty aquí. Bueno, estos son como los líderes del mercado, por decirlo así, pero vamos, Facebook se aleja, ¿vale? Un 85% de los usuarios que están presentes en Internet están en Facebook. O sea, es una de las vías más interesantes para poner ahí nuestros contenidos y que la gente nos siga o mantenerlos ahí, mantener nuestras conversaciones. Entonces, por otro lado, pues, vale, MySpace ha caído, Flickr, Fotologs se mantienen. Pero es muy interesante, aquí abajo, a ver si lo puedo bajar, no sé si se podrá, bueno, aquí abajo, justo debajo donde pone foros, sí, aquí abajo, vale, los foros y los blogs sí que se siguen utilizando, ¿vale? O sea, es un modo de obtener información porque la gente busca información sobre productos, sobre cosas y antes de creerte que la información de la marca, por decirlo así, o una información muy comercial, la gente entra en un foro y lee lo que le resulta interesante o un blog, que es un punto de vista más normal, más personal, ¿no? Entonces, por eso siguen funcionando. Aparte, lo bueno de los blogs es lo que os decía, o sea, tú puedes tener tu página web, aunque bueno, ahora vienen muchas páginas web desarrolladas sobre WordPress, que al final es un CMS utilizado para blogs, pero bueno, o sea, un blog nos va a permitir transmitir nuestros contenidos o la información que queramos crear sobre el tema que nos interese y luego podemos distribuirlo a través de las diferentes redes, ¿vale? Entonces, es un medio de comunicación cercano y natural, que es algo que la gente agradece al final, ¿vale? Que haya personitas detrás y además si os dais cuenta, incluso los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, etcétera, han comenzado a tener, tanto las redes sociales como a bloggers, los han empezado a tener en cuenta como fuentes de información, lo cual ahí también se puede ver un cambio, ¿no? Incluso podríamos decir que ahora hay noticias que se extraen de internet, ¿vale? Entonces, hay un cambio interesante, ¿vale? Entonces, aquí también, en este grafiquito de aquí, pues puede ser la penetración de redes sociales que ha habido y de utilización de blogs, entre otras cosas. O sea, desde el 2008 hasta ahora, un 91%. O sea, no es un dato, es moco de pavo, como se dice, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito, porque hay que hacerlo, ¿vale? ¿Qué es un blog? ¿Vale? Definiciones que ha habido en la red, por decirlo así. Entonces, normalmente sobre, o sea, gente que está muy metida en el mundo de los blogs. Pues un blog es cualquier cosa que se parezca a un blog, ¿vale? Si no sabes bien qué es un blog, pues bueno, no hacemos nada. Según UPM, pues un multiformato de publicación en la web, ¿vale? Un multiformato pues porque es una herramienta, no lo olvidemos, un blog es una herramienta que tú puedes publicar lo que quieras y lo puedes adaptar a tus necesidades, a las tuyas, a la de tu empresa, a tus objetivos. Entonces, y además puedes utilizar los formatos y los contenidos que quieras, como hemos dicho. Es más, cuanto más visual normalmente sea, pues últimamente los contenidos visuales funcionan, muy bien, ¿vale? Es un Alberto Knap, de la coctelera, pues una herramienta de publicación web para tontos. No para tontos, pero sí sin duda es una herramienta que es muy fácil de utilizar. O sea, para hacer una página web sí que hacía falta meterte con un editor de HTML o de CSS, hacía falta como un conocimiento previo, ¿no? Para construir tu página web y encima para que te quedara bien, pues, o sea, el diseño era muy, o sea, era muy complicado, ¿no? De cero hacer tu página web, o tu diseño, tu estética, tenías que hacerlo todo de cero. Entonces, un blog normalmente es una plata, la plataforma viene ya por ti, viene dada. Entonces, tú solamente tienes que ajustar tu tema y muy fácil, con los widgets, los laterales, o sea, es para tontos. Es muy sencillito. Entonces, incluso puedes empezar sin tener ni idea de nada y poco a poco, pues es una herramienta que puedes ir arreglando, modelando y puede ir creciendo contigo. Adolfo Estalella de la UOC dice, es una especie de cacharro personal que a uno le sirve para conversar con sus colegas y otros. Bueno, es un cacharro personal, sí. Como hemos dicho, aunque seas una marca o una empresa, lo bueno es que puedes dar siempre un punto cercano, ¿no? Entonces, aunque, y además eso es que, aunque no sean tus colegas, lo tratas como si lo fueran y tú estás dando ahí tu opinión. Y justamente tienes que tener un tipo de escritura muy informal para incentivar que la gente participe, ¿no? Y vamos a ver otro más de Weblogs de Julio Alonso. Weblogs es una de las redes de blogs españolas más populares y profesionales, por supuesto. Es el primer formato nativo de la web. Internet era la dinamita y probablemente los blogs sean la meta. La venganza de los aficionados. ¿Vale? Pues más de lo mismo. Los aficionados han llegado, tienen mucho que contar, tienen una herramienta muy sencilla y que encima puedes completar hasta todo, o sea, hasta límites insospechados, puedes profesionalizarla todo lo que quieras y entonces Internet con el nuevo pensamiento 2.0 y pensando en comunidad, en crear y en aportar, es la venganza de los aficionados. ¿Vale? ¿Qué es un blog? Pero esta vez, en vez de los puntos de vista de la gente, ya un poco lo que es la definición más clara y vamos a ver unas características muy generales, ¿vale? Un blog o bitácoras, como le llama la gente, cuaderno de bitácoras, etcétera, es un sitio web que se actualiza periódicamente y que normalmente está, son textos o los artículos o los contenidos que sean organizados cronológicamente. Siempre encuentras normalmente lo más reciente, lo primero, ¿vale? Lo más nuevo. Y entonces, sí, su autor consola siempre la libertad de publicar lo que crea pertinente. O sea, un blog permite que tú crees tu propio medio de comunicación, ¿vale? O sea, puede ser, puedes escribir, puedes ser tu blog personal, puedes escribir sobre lo que quieras, puedes especializarlo, puede ser de tu vida, puede ser de tecnología, puede ser de cultura, puede ser de tu biblioteca. O sea, blog es una herramienta y todo lo que hagamos dentro de él depende de nosotros. El éxito depende de nosotros, que creemos una comunidad alrededor de él depende de nosotros, ¿vale? Entonces, algunas características generales. Un gestor de contenidos especializado, ¿vale? Existen, pues, diferentes plataformas para crear nuestro blog. Entonces, luego veremos un poquito las que son, pero sobre todo eso. Hay un gestor de contenidos, una plataforma detrás que es la que nos guía para tener nuestra estructura, nuestro diseño y donde vamos rellenando toda la información, ¿vale? Gratuito o un coste muy bajo. Para empezar, pues siempre está bien coger un blogspot de blogger o coger un wordpress.com, un tumblr.com con la propia ruta de dominio. O sea, hay herramientas gratuitas que tú entras en menor de cinco minutos, te has creado tu propia cuenta y ya puedes empezar a publicar. O sea, luego ya puedes tardar un poquito más ajustando el diseño a tu gusto o creando tu propia cabecera, etc. Pero es muy fácil de configurar y personalizar, ¿vale? Y tal y como hemos comentado, pues tiene poco, hace falta poco conocimiento técnico. Y además podemos complicarnos todo lo que queramos. Tal y como hemos dicho, pues podemos, o sea, la mayoría de las herramientas gratuitas o ya directamente si queremos, si realmente ya queremos personalizarnos un poco más e instalarlo en un servidor y entonces ahí podremos tocar un poquito más todos los diseños, etc. O sea, ahí nos podemos complicar todo lo que queramos, ¿vale? Y lo siguiente, una publicación sencilla y desde cualquier sitio. Podemos publicar desde un tablet o desde el smartphone. Ahora hay todo tipo de aplicaciones en vez de la que puedes descargar, que puedes descargar para actualizar el blog. O sea, puedes estar en un evento en el momento, hacer una fotografía, pam, lo pones en Wordpress y lo publicas. Y sobre todo los nss o xml para sindicar el blog. Igual que a nosotros nos interesará estar informados sobre un tema, en el caso de que nuestro blog sea de un tema muy concreto, ¿no? Pues que nos interese, como hemos dicho, la tecnología, la cosmética, una biblioteca, ¿vale? Nos interesa estar al día de las bibliotecas. Pues crearemos una alerta en Google Reader, por decirlo así, en Google Alerts, para que nos lleguen todas las noticias sobre bibliotecas. O seguiremos a través de Google Reader, seguiremos diferentes blogs de otras bibliotecas o que escriban, o bibliotecarios que escriban sobre bibliotecas, ¿vale? Y de esa forma nosotros nos mantenemos actualizados. Y lo mismo, nosotros, aunque un gestor de contenidos normalmente automáticamente genera el propio rss, ¿vale? Entonces automáticamente la gente nos seguirá, ¿vale? A través del lector o le llegará las noticias o correo electrónico. Entonces las rss es una característica muy importante de los blogs, ¿vale? Ya que permite no solamente llegas al blog y te marchas, sino que luego mantienes a la gente ahí, ¿no? O sea, te siguen y tú puedes seguir a otros, etc. Estos son unos casos personales, ¿no? De blogs personales que han encontrado su nicho y su sentido dentro de mi internet. Normalmente, además el otro día lo comentábamos en una mesa redonda de bloggers que hubo el día de internet la semana pasada o hace dos semanas. Normalmente, cuando alguien empieza con un blog, empieza con algo chiquitito. O sea, incluso a veces no sabes casi ni de qué escribir ni cómo empezar a escribir o cómo empezar a expresarte, etc. O sea, no decís el tono adecuado del que estás usando. Es normal. Pero si eres capaz de encontrar el tema que te apasione y escribir sobre él, pues puedes conseguir lo que podéis ver en estos ejemplos, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, pues ¿cuál es la diferencia, no? Pues en cinco años tú podías mandar un mail, bueno, una carta, una carta al periódico para felicitar a una fuente por decir así y decir, vaya, cómo me gusta tu nuevo programa, etc. Pero ahora, si tú tienes tu propio blog, incluso si es un blog relevante, ¿vale? Puedes llegar a ir al programa y decir, mira, soy de un blog, me gustaría entrevistarte o le mandas la entrevista por correo electrónico y te la respondería encantado. O sea, ya se tiene en cuenta los blogs como un medio de comunicación más, como hemos dicho, ¿vale? Además, como siempre das un toque personal, o sea, no eres un periodista que estás publicando para un medio y que te interesa quedar bien, etc. O sea, es tu espacio, escribes sobre lo que te gusta y escribes lo que realmente sientes. Entonces, es algo que, un punto de vista muy diferente. En este caso, por ejemplo, Kirai, ¿vale? Era un estudiante de telecomunicaciones, creo, o programador o similar de España y entonces decidió marcharse a Japón a trabajar con una de estas becas. Y creó un blog de su experiencia de vivir y trabajar en Japón. Y a lo tanto eso, sería ya ocho años, pues ha conseguido convertirse en uno de los blogs, uno de los medios escritos por un español en Japón, más relevantes de la red, sin duda, incluso. Ya tiene dos o tres libros publicados sobre ello, le traen a eventos sobre Japón, manga, etc., siempre para que cuente su experiencia. O, por ejemplo, incluso cuando el año pasado ocurrió los temas de terremoto, pues él iba contando día a día cómo veía su punto de vista, su perspectiva. Pues contaba un punto de vista muy diferente al que, por ejemplo, nos daban los medios de comunicación, que decían, Dios mío, la central nuclear se está cayendo a cachos y la contaminación y está todo el mundo asustadísimo, en Tokio la gente está marchándose. Y él te decía, bueno, pues aquí yo me he levantado y he ido a trabajar normal. O sea, la gente se está yendo. Sobre todo, los blogs aportan esa realidad y esa perspectiva personal. Este caso, por ejemplo, Asalto de Mata y Viajeros en Límite es un blogger zaragozano que va en silla de ruedas. Entonces, él vio una necesidad muy clara en internet y era que, bueno, en internet y cuando va de viaje, cuando iba de viaje, y era que no encontraba información sobre si un sitio era accesible o no. Y muchas veces, claro, queda muy tópico, pero muchas veces las limitaciones se las ponen los demás, no se las ponen ellos mismos, no se las ponen los paralíticos, por decirlo así. Entonces, él creó su propio blog y además empezó, vale, este diseño ahora es muy mono y se ve muy profesional, pero empezó con un blog escribiendo pues muy poquito y sobre todo con sus primeros viajes personales, ¿no? Mira, me ido a Peñíscola y no podía llegar del hotel a la playa y menos mal que me han llevado por esta cuesta y no sé qué. Al principio eran sus experiencias personales y este caso sí que es una persona que empezó un blog y ha llegado a profesionalizarlo hasta tal punto, ¿no? Que ha creado Viajeros en Límite, que es toda una comunidad de, que incluso ahora él vive de esto, ¿vale? Es una comunidad en la que hacen, hablan de rutas, de los hoteles, de los lugares, pues cuáles son las formas adecuadas para un paralítico para viajar en cada país, en cada ciudad o en cada sitio, ¿vale? Entonces, incluso, claro, ahora pues le contratan para que vaya a evaluar, por ejemplo, un hotel, si es lo más adecuado o para que hable de él positivamente y se lo llevan de ruta por ahí, por países de propio para que haga el propio recorrido, ¿no? Incluso, claro, ha puesto un sistema de reservas de los hoteles que él cree, la selección que él ha hecho, que considera que es recomendable, ¿no? Seguimos viendo más ejemplos de blogs personales. Chismaster, por ejemplo, pues es un videoblog de un chico que enseñaba, bueno, que aprendía ajedrez y enseñaba ajedrez a gente y dijo, bueno, voy a llegar a mucha más gente si yo me grabo mis propios vídeos enseñando y los cuelgo en internet, ¿vale? Y eso ha sido un éxito totalmente dentro de la comunidad de apasionados al ajedrez, ¿vale? Que por lo visto son un montón. Y este caso, por ejemplo, Geek in Love es un webcomic. Igual que hemos estado hablando de los formatos, ¿no? Pues está el... hemos dicho podcast, hemos dicho videoblogs, pues bueno, los webcomics es un blog, pero que te cómics, ¿vale? Hay mucha gente que le gusta dibujar y aparte de hacer sus propios dibujitos y subirlos a comunidades comunidades de ilustración que hay, pues tú creas tu propio blog con tus tiras cómicas o con lo que te guste, ¿no? Y entonces también hay muchos casos de dibujantes aficionados que ahora han publicado, ¿vale? Han publicado cómics, incluso algunos están trabajando de ello, ¿vale? Tienen auténticas... envían newsletters con miles de usuarios, ¿vale? Y todo es encontrar, hacer, contar lo que te gusta, de la forma que te gusta y de la forma que es más adecuada para ti, ¿vale? Aquí vemos, pues, eso, texto... Él hace tanto video como texto, como fotografías, video, dibujar... O sea, internet te da las posibilidades de todo, ¿no? Tú tienes las herramientas y ahí ya llega... Tienes que encontrar tu lugar, tu creatividad, tu... Y expresar, ¿no? Te consideres. Vale. Vamos a revisar rápidamente algunos ejemplos de... Claro, ante esta mega revolución de usuarios, las marcas también han querido estar ahí. ¿Vale? Las marcas, las empresas... Luego intentaremos hacer igual un repasito también de cómo las bibliotecas o también están apostando por ello, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, IdeaStorm de Dell o MyStarbucksIdea de Starbucks o MyMuesli intentaron crear una comunidad en torno a ellos, ¿vale? Y además, esta es la forma adecuada de hacerlo. Crear un portal, ¿vale? En el que atraes a la gente que además va a estar encantada. O sea, si tú eres un fan de Starbucks, estás encantado de opinar sobre ello y recomendar, dar tus consejos, etcétera. O sea, yo normalmente cuando hablo con una marca o con una empresa que no sabe si está en redes sociales o no, depende mucho la temática, por supuesto. Pero en general les digo, a ver, si es que según... Normalmente la gente ya va a estar hablando de ti en Twitter, en Facebook, en foros. O sea, es muy probable que la gente ya hable de ti. Y si tú creas tu propio espacio, puedes controlarlo. Bueno, controlarlo, puedes escuchar, ¿vale? Tenerlo en cuenta y tener... O sea, sobre todo escuchar, analizar y luego tenerlo en cuenta para futuras estrategias o cosas a hacer, ¿vale? Y además no hay que cerrarse con... Es mío, no quiero comentarios negativos, ¿no? A veces un comentario negativo, si lo tienes en cuenta y lo tratas bien, por decirlo así, estás realmente fidelizando a la persona. Pero bueno. Pues Dell, por ejemplo, y más Starbucks y Dell, pues crearon... Starbucks y Dell crearon sus propias comunidades, entre otras páginas y otras marcas que han apostado por esto, ¿no? Entonces, qué mejor forma de crearte, de crear una... Todos los usuarios y la gente que tienes que es fan de tu marca, sacarle provecho, ¿no? Que además, como decíamos, ellos van a estar encantados de opinar. Y encima, generas que la gente se pueda votar entre sí. Que comenten, que lo opremies, ¿vale? Es que toda la información que estás obteniendo de ahí, encima por un coste mínimo. O sea, ya no hace falta hacer un estudio o un análisis con un focus group de usuarios, por decirlo así, y preguntarles o hacerles un análisis o... O sea, directamente creas una comunidad y con el propio día a día les escuchas y los puedes tener en cuenta, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, de MyMuesli, pues permitían que la gente cogiera los ingredientes y se creara sus propios cereales. Pues a la larga, o sea, las ideas que van a recoger Starbucks o Dell o los costes de hacer tu cereal personalizado, es mínimo con el valor que se está llevando la gente, ¿no? Estos son algunos blogs, ¿vale? Que algunas marcas más populares, por decirlo así, pues interesa que veáis cómo se están posicionando, ¿vale? Porque, claro, las marcas han encontrado en el marketing online, en este caso, o sea, redes sociales, en este caso sobre todo los blogs, han encontrado una vía de comunicación barata, bastante barata, de hacer trabajar su imagen de marca, de tener un contacto directo con el cliente, incluso pueden llegar a traer tráfico, a aumentar sus ventas, y sobre todo es muy importante la imagen de marca, ¿vale? Pues, por ejemplo, en este caso, los ebayers de eBay, ¿vale? Pues, vale, eBay es un portal de compra-venta. La gente pone sus anuncios, tú compras, tú vendes, etc. O sea, han que ir un poquito más para allí. Y han creado un blog en el que la gente, pues, dice la moda para este verano en eBay, pues, las mejores selecciones, ¿no? De bañadores y tal. Van hablando de moda, van hablando de productos, van destacando cositas que van interesando. Pues, luego aprovechan la actualidad, ¿vale? Pues, si, por ejemplo, estáis cerca el verano, pues, bikinis. Si tal famoso ha sacado tal zapato, pues, mira, en eBay lo puedes conseguir nuevo en tal tienda, por no sé cuánto. Es una forma de ofrecer la información de otra forma, más cercana. Y no tan comercial, no tan, entra en eBay y compra, entra en eBay y vende, sino que se supone que estás un poco camuflando el mensaje y que les resulte a ellos interesante con otras cosas. ¿Vale? Este, Happin. Coca-Cola es una de las marcas que mejor están llevando su presencia online. ¿Vale? Y entonces, al crear este blog, ¿vale? Happin, aparte tienen una comunidad, ¿vale? En la que los usuarios se pueden registrar y subir sus vídeos, etcétera. Pero, bueno, este es el blog en el que van subiendo noticias que son interesantes para los jóvenes, ¿vale? Encima, pues, vinculado con la felicidad. Aparte han creado una aplicación móvil que te oposiciona las cosas que te hacen felices. ¿No? Entonces, claro, Coca-Cola no está vendiendo que compres Coca-Cola, si os dais cuenta. Pero es la marca Coca-Cola la que está haciendo todo eso. O sea, se está creando una cercanía que va mucho más allá de comprar mi producto. O sea, la gente se siente vinculada a la marca de otras formas. O sea, va subiendo sus momentos felices, entrando a leer lo último de amanecer, etcétera. Por ejemplo, este otro blog de Michelin. ¿Vale? Pues Michelin tendría su página web oficial, ¿vale? Igual que Atrapaló. Tenían sus páginas oficiales en las que tenían su presentación como marca. Pues Michelin tiene una marca de neumáticos y tiene estos modelos, etcétera. Y los puedes comprar aquí a aquí en estos distribuidores. Y es probable, a lo mejor, que tuvieran una página online de e-commerce donde la gente puede comprar los neumáticos. Y Atrapaló es una página donde tú reservas tus viajes. ¿Vale? Entonces, son páginas puramente comerciales y hacer el blog te permite tener un mensaje más cercano con la gente. O sea, atraerles con noticias diarias, con noticias cercanas. ¿Vale? Y crear un valor de marca y transmitir sobre todo esos valores que las marcas normalmente quieren y que antes no podían. Porque tú con un cartel en un autobús, por ejemplo, puedes transmitir. Puedes intentar transmitir los valores, pero no todo el mundo lo va a interpretar igual. En cambio, en el blog, en la forma de escribir, en los contenidos que vas a hablar, cómo vas a estar transmitiéndote a través de redes. O sea, sí que es una comunicación diaria. Es una forma de llegar, de transmitir esos valores de otra forma. ¿Vale? Entonces, pues, claro, Michelin, ¿con qué le interesa asociarse? Circular seguro, ¿no? O sea, la seguridad vial. No solamente es comprar mis neumáticos. ¿Vale? Dan consejos sobre movilidad y seguridad vial. Hay que tener en cuenta un día de nieve. O sea, son consejos que, a lo tanto, la gente busca por internet. O sea, me voy a ir a la nieve. ¿Qué tengo que hacer para que no tenga un accidente? ¿Vale? Entonces, estás dando consejos, estás dando una información cercana. Y atrápalo de cerca, pues, igual. O sea, es un portal de e-commerce donde puedes comprar tus viajes, pero ellos, pues, te recomiendan los videos. O sea, ellos te ofrecen información de las ciudades de otra forma. De las actividades que hay, de los lugares, de los eventos. O el día del friki, el día del orgullo friki que fue hace una semana o dos. Pues, yo también soy friki. Y un video, pues, que se ha rodado en toda la ciudad. Es una forma de aportar un contenido que interesa a la gente. ¿Vale? Si tú solamente estás comunicando un cómprame, cómprame, esta es mi marca, esta es mi marca, va a llegar un momento que la gente que realmente no le guste tu marca se va a cansar y te va a dejar de seguir, te va a dejar de leer y no va a querer saber nada de ti. Es cierto, cuando tengan que comprar un neumático o quieran comprar un viaje. Pero si tú haces que tu medio sea interesante y que puedes conseguir que te sigan. Este es otro ejemplo, ¿no? Mattel tenía su propio portal como tienda online y al final decidió crear un blog a Barbie. ¿Vale? Y aparte en Twitter y en Facebook está seguidísima. Tiene millones de usuarios. ¿Por qué? Porque no solamente habla de comprar mis muñecas. ¿Vale? Habla de novelas y eventos, presentaciones, habla sobre moda, viajes, o sea, habla sobre temas de actualidad, por decirlo así. ¿Vale? Y temas que puedan interesar al público de Barbie o un público que se pueda vincular a su marca. ¿Vale? Las marcas empiezan a tener en cuenta a los bloggers no solamente a la hora de... O sea, Mango, por ejemplo, tendrá su propio blog o su propia comunidad pero decidió hacer un concurso tan de moda que está... Ahora están muy de moda los blogs de moda, ¿vale? Que la gente se fotografía con sus modelitos, etcétera. Pues hizo un concurso en el que las blogs de moda simplemente tenían que hacer una foto con los conjuntos de Mango de la temporada y el premio era salir en el catálogo de la temporada siguiente. O sea, es un coste mínimo. ¿Vale? Y consiguió que hubiera muchísima participación. Imaginaros la imagen de marca que crearon en todos los blogs de moda que participaron. ¿Vale? O NH Hoteles, por ejemplo. Aquí, ellos también apostaron por Instagram, ¿Vale? Que es una aplicación de móvil y hasta hace poco solamente era de iPhone y ahora también cualquier Android puede descargársela que te permite hacer fotografías, editarlas con los filtros muy molones y compartirlas con la comunidad, ¿no? pues hicieron, ellos tienen un eslogan que se llama Wake up to a better world y entonces decidieron hacer un concurso que fuera Wake up pics. O sea, que la gente, o sea, en este caso lanzaron un blog y un concurso vinculado con su marca, ¿Vale? Con su eslogan. Entonces, la gente mandaba sus fotografías por la mañana cuando te levantas. ¿Vale? Y la gente, el hashtag de Twitter era Wake up pics o Wake up, creo recordar. O sea, no estabas hablando directamente de NH, pero todo el mundo sabía que NH estaba detrás. Y al final el premio me parece que era una noche de hotel. Pues, volviendo un poquillo, ¿Vale? Tras haber visto ejemplos de blogs personales que están en marcha o blogs de empresas o cómo las empresas están teniendo en cuenta los bloggers, estas son algunas de las herramientas con las que podemos crear un blog, ¿Vale? Wordpress, Blogger, Blogia, la coctelera, Tumblr o Posterous. ¿Vale? Como ya hemos dicho antes, al final esto solamente es una herramienta, es una plataforma. Habrá gente que te dirá que Blogger es mejor, habrá gente que te va a decir que Wordpress es mejor y hay gente que te va a decir que Tumblr para las imágenes es genial, pero al final tienes que encontrar con lo que tú te sientes cómodo, ¿Vale? Y al final es el contenido lo importante, ¿Vale? Muchas charlas la gente se usina por hablar de la herramienta y siempre se dice que lo importante es el contenido, ¿Vale? O sea que tú seas capaz de ofrecer un contenido diferente que a la gente le resulte de interés y por eso quieran seguirte o realmente aportes algo, ¿Vale? Aunque bueno, cuando empiezas con tu blog tampoco hay que aspirar a hacer Dios mío, quiero ser un blogger súper conocido, pero sí que tú poquito a poco, ¿Vale? Pues elegir la herramienta con la que te sientas más cómodo tú, ¿Vale? No esperes Dios mío, quiero la herramienta, pues poco a poco. Además los bloggers normalmente empezamos con un punto com gratuito y luego te mudas a otra cosa mejor y luego ajustas tal cosa, como hemos dicho como hemos dicho antes de la eterna beta en constante renovación pues esto igual tú empiezas por un blogger con un blogspot o con un wordpress y luego ya lo vas maqueando más empiezas a poner tu dominio según cómo vas te va interesando etc. Miedos de un bloguero inexperto ¿Vale? Antes de cuando alguien empieza ¿No? Pues normalmente hay que quitarse unos cuantos miedos antes ¿No? Para evolucionar tal y como aparte Scott Pilgrim que es de un cómic en esta imagen ¿No? Pues para evolucionar más allá hay que echarle un par hay que echarle pasión ¿Vale? Corazón y luego hay que echarle un par de huevos por decirle así que es evitar los miedos a un lado y quitarte esas dudas de no sé de blog bueno pues ya aprenderás ¿Vale? No nadie nace aprendido no sé qué decir o sobre qué escribir bueno normalmente poco a poco irás encontrando tu estilo y los temas que te irán gustando o que te irán interesando o sea normalmente sí que está bien decir pues mira yo llevaría la idea me encantaría escribir sobre este tema pero luego sobre la marcha te viene ocurriendo nuevas ideas te va a apetecer hacer nuevas cosas conforme vayas leyendo otros blogs vas a decir vaya me gustaría hacer eso ¿Vale? es un constante aprendizaje entonces no hay que tener miedo tener miedo a opinar fuera de los miedos ¿Vale? como hemos dicho un blog personal normalmente tiene fundamento o sea normalmente las opiniones y la primera persona es lo que más llama la atención ¿Vale? es lo que lo hace más popular normalmente la gente te leerá por tu opinión por ser como por ser tú o por porque les gusta cómo escribes o lo que seleccionas o las noticias que pones ¿Vale? entonces hay que te tienes que quitar ese miedo de no sé sobre escribir sobre qué opinar o etcétera o el que dirán ¿Vale? tú aportas tu punto de vista e incluso si la gente entra y no está de acuerdo pues está bien escuchar otros puntos de vista está bien y está bien tanto a nivel personal como a nivel de empresa o a nivel de biblioteca o lo que sea ¿Vale? lo que hemos dicho los comentarios negativos está bien tenerlos en cuenta nunca hay que tomárselos a no ser que sea un troll ¿Vale? que entre y de repente te ponga 30 comentarios negativos y te hagan los ataques personales tremendos ¿Vale? o sea hay que tenerlos en cuenta hay que responderles bien y hay que agradecer en general que opinen y den su punto de vista ¿Vale? un blog sin comentarios y eso que ahora la gente comenta más en redes sociales que en los propios blogs ¿Vale? te comentan en Facebook o en Twitter etcétera pero hay que agradecer los comentarios ¿Vale? o sea la gente está leyendo y quieren aportar su punto de vista sean el mismo o no siempre que haya respeto está bien y si no me expreso bien poco a poco ¿Eh? al principio es probable que te cueste encontrar las palabras adecuadas o distribuir el texto como deberías o poner los títulos bien pero no pasa nada ¿Vale? poco a poco se va aprendiendo y si no me lee nadie es probable que al principio no entendía a nadie nada más que tus amigos que les empiecen a decir he hecho un blog entra pero poco a poco la gente irá llegando porque irás escribiendo sobre temas que interesan que estará posicionando en Google luego si aparte lo distribuyes en redes sociales ¿Vale? en tu entorno empezará a entrar si lo empieces a meter en hashtags o en los hashtags de Twitter que resulten de interés mientras a las comunidades de blogs que hemos dicho antes y directorios ¿Vale? podrás dar visibilidad poco a poco todo se va aprendiendo ¿Vale? la cuestión es lanzarse y luego ya irás aprendiendo cómo darle visibilidad cómo mejorar el estilo o sea al principio puede que pongas las fotos gigantes y luego te des cuenta que no hay que ocupar tanto que hay que ser más pequeño que la editas poco a poco es un aprendizaje como hemos dicho así que fuera fuera esos y si 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 dejarlos ¿Vale? algunos consejos ¿Vale? quiero verlos con esta cara de emoción con Scott Pilgrim ¿Vale? algunos consejos para empezar ¿Vale? que está bien tener en cuenta como hemos dicho escribir algo sobre algo que te apasione que te guste ¿Vale? o sea si te gusta simplemente escribir por ejemplo tu día a día pues escribes sobre tu día a día si te gusta mucho leer puedes escribir diseñas sobre los libros documentarte sobre autores curiosidades las novedades que vayan saliendo o sea la cuestión es encontrar algo que te guste que no te dé pereza luego escribir desde luego si eres si eres un blog personal pues siempre hay que ir actualizando pero tampoco te presiones ¿Vale? pero está bien o sea no te presiones con los plazos en plan todos los días quieres escribir tiene que ser algo que te guste e irlo llevando y gestionando poco a poco cuidar los títulos ¿Vale? esto es algo también que iréis aprendiendo poco a poco pero los títulos son muy importantes si por ejemplo se celebra la feria del libro ¿Vale? y nos interesa porque han aumentado las ventas de segunda mano con la crisis por ejemplo en nuestro blog no vamos a escribir feria del libro 2012 como título como título ¿Vale? o sea si nosotros vamos a estar hablando sobre que las ventas de segunda mano han aumentado y que nos parece bien porque la crisis tal, tal, tal y que normalmente la gente pues se quita un libro de segunda mano a buen precio etcétera pues habrá que poner un título que atraiga la atención e informe un poquito de qué estamos aportando ¿Vale? o sea porque de esa forma pues cuando la gente entra se hace una idea o si tú lo tuiteas pues con el título la gente se hace una idea de lo que estás escribiendo ¿Vale? sobre lo que quieres informar feria del libro pues la gente con el título igual es un anuncio de mira la feria del libro ya está aquí ¿Vale? pero si realmente quieres atraer la atención está bien decir pues las ventas de segunda mano han aumentado en un estudio que se ha hecho en esta feria del libro 2012 ¿Vale? o algo similar esto es un poquito la estructura ¿Vale? es la estructura típica pues hacer una introducción o marcar un poco la opinión en el primer párrafo el desarrollo del contenido ¿Vale? y la conclusión y una pregunta final normalmente también ¿Vale? una introducción para decir mira voy a hablar de esto y mi punto de vista es este de una forma breve luego ya lo desarrollas y en la conclusión marcas tu conclusión final y no está mal lanzar una pregunta o una reflexión para que la gente ¿Vale? se anime a comentar a opinar etc normalmente habrá gente que comentará porque sí pero si lo incentivas con una pregunta o teniendo en cuenta a la gente que te está leyendo mejor ¿Vale? muy importante enlazar a tus fuentes enlazar a otros blogs no olvidemos que no estamos solos ¿Vale? enlazar a las fuentes es importante porque de esa forma si alguien por ejemplo quiere ver más información sobre la feria del libro si enlazas directamente a la feria del libro ¿Vale? pues la gente ¡pim! entrará directamente a esa página o si has leído eso en la noticia del país pones si lo has leído en otro blog dices pues mira tal y como he leído en venganito o sea no cuesta nada no te estás quitando ningún mérito por decirlo así por mencionar al contrario ¿Vale? y enlazar a otros blogs para formar parte de esa comunidad ¿Vale? cambiar información o sea poco a poco irás entrando añadir las tags o keywords adecuadas para que lleguen a tu información eso poco a poco lo iréis viendo ¿Vale? pero en un wordpress o en un blogspot podéis meter todas las tags son muy importantes ¿Vale? porque te escriben sobre qué estáis escribiendo porque la gente va a cómo la gente va a llegar a vuestro contenido haced que sea visual o sea poned una fotografía grande frases cortas con lenguaje conciso en internet la falta que se enrolléis mucho ¿Vale? la gente se perderá destacar frases y palabras con neurita está muy bien ¿Vale? porque de esa forma la gente ve lo destacado antes en la primera lectura rápida etcétera unas motivaciones de los blogs ¿Vale? los blogs dicen que loggear ha tenido un impacto positivo en sus vidas dicen haber hecho amigos a través del blog igual que a través de twitter o cualquier otra red pues siempre conoces nueva gente ¿Vale? has conseguido progresos profesionales de gente que ha conseguido trabajo porque ya no solamente es enviar tu currículum con experiencias si la gente entra en tu perfil de twitter o en tu blog ven que es lo que te interesa si eres una persona activa si está aportando como escribes o sea está teniendo un punto de vista de ti diferente ¿Vale? bueno a la gente le gustaría bloggear más publicar un libro o les ha ayudado a tener más conocimiento sobre las materias que la apasionan pues os digo que es importante escribir sobre un tema que os guste ¿Vale? porque en general vais a estar informándoos sobre eso constantemente y comunicando ¿Vale? tendréis un proyecto propio conseguiréis generar opinión construir incluso una marca propia ¿Vale? y ya para terminar si no nos alargamos demasiado esto esta es Bad Girl ¿Vale? una de las Bad Girls pues era bibliotecaria entonces igual que librarios are heroes every day los bloggers también are heroes every day ¿Vale? tienen que estar nutriendo el blog todos los días o bastante a menudo ¿Vale? con información interesante o sea ir mimándolo ¿Vale? no nos tiene que suponer una obligación nos tiene que gustar aportar un punto de vista diferente ¿Vale? entonces por ejemplo aquí no sé un espacio rápido ¿Vale? pues por ejemplo en esta biblioteca ponían tienen un grupo de lectura ¿No? pues ponían un poquito lo que habían leído el grupo de gente que había ido a ese club de lectura y las reflexiones que habían tenido ¿Vale? de esa forma están dando visibilidad que las actividades que están haciendo en la biblioteca la gente que está yendo a ellos les habrá hecho ilusión normalmente salir en las fotos o lo dirán a sus amigos y puede que haya otra gente que se anime ahí ¿Vale? en este caso por ejemplo en una biblioteca iban a hacer una game game night ¿Vale? de videojuegos y para fomentar eso y para que la gente se inscribiera pues no olvidemos que es una forma de llegar a más gente ¿Vale? tú igual antes mandabas la nota de prensa al periódico y no te la publicaban y la gente casi ni se enteraba pero en internet tú lo puedes publicar en tu blog o puedes enviárselo al resto de bloggers para moverlo ¿Vale? es un medio de comunicación muy interesante y aquí por ejemplo pues reviews ¿Vale? o sea resúmenes de libros los últimos libros que han llegado ¿Vale? o pues ha habido tal evento todos encontrar la forma que queremos contar y la forma adecuada de hacerlo ¿Vale? y muchas gracias la verdad es que os puedo hablar sin veros y sin escucharos un poquito raro pero vamos a ver un poquillo ver qué dudas tenéis y si aquí salís más de uno muchas gracias Mónica bueno la verdad es que según hacían las preguntas muchos compañeros las iban respondiendo a la vez por ejemplo la primera pregunta que la primera pregunta que hicieron es que si se puede compartir libremente el libro y el gráfico de la Fundación Orange entonces a la vez que lo preguntaban otros compañeros contestaban que sí de otras formas no sé si tienes que decir algo Sí el libro de Fundación Orange tiene si está publicado gratuitamente en la URL que os he puesto y si se puede publicar se puede descargar y tiene licencia Creative Commons entonces no hay problema incluso de copiar una parte y publicarla donde sea Vale genial También preguntaban que si recomendabas alguna plataforma en especial para empezar y esta pregunta vino antes de que llegáramos a las herramientas de creación de blogs entonces yo creo que ha quedado respondida básicamente era que con la que nos sintamos más cómodos ¿verdad? A mí me gusta WordPress ¿vale? porque te permite aparte de tener tus propias entradas de blog crear páginas aparte y el menú me parece que está mejor pero siempre 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 es encontrar lo que más cómodo con lo que más cómodo te expreses y te parezca a ti También me estaban preguntando Josep Luis Hernández y antes también otros usuarios ¿cómo difundir un blog? ¿cómo conseguir que la gente te empiece a seguir o te conozca o sepa que tu blog está ahí? Pues al principio como hemos dicho normalmente se enterará la gente que está cercana a ti ¿no? y luego poco a poco claro lo que tampoco puede ser es de repente publicar una entrada y decir ¡ay! ¿dónde está la gente? quiero éxito hay que ir poquito a poco y la verdad es que la gente irá llegando a tu blog pero está bien incluirlo en directorios como hemos dicho antes ¿vale? hay directorios como bitácoras y varios muchos directorios temáticos ¿vale? listas de blog podemos difundirlo por ejemplo en Meneame donde la gente Meneame es una comunidad que la gente pone noticias interesantes por temática ¿vale? por categorías y la gente dice si les gusta ¿no? y te genera mucho tráfico al principio ¿vale? y sobre todo ir comentando en otros blogs ir hablando de otros para que hablen de ti difundirlo en redes sociales ¿vale? como hemos dicho entrar en si tú estás escribiendo sobre belleza entrar en los hashtags de belleza ¿vale? intentar mantener contacto con otros bloggers poquito a poco es con paciencia estaban comentando también si crees que tener un blog y facebook se pueden complementar o en qué punto se solapan eso también es un poco lo que te sientas más cómodo ¿vale? hay gente que deja todo el contenido en facebook pero no hay que olvidar que facebook y twitter o sea se pierde por decirlo así se puede perder puede cerrar la plataforma o llega un momento que ya no está o sea se va perdiendo por decirlo así yo en general recomiendo tener un blog para lo que son los artículos por decirlo así y difundirlo en redes ¿vale? o según hay cosas pero siempre recordando que facebook y twitter es algo que para el momento está muy bien pero puede llegar a perderse la información o para tener los artículos estructurados mejor un blog y lo otro de difusión creo yo salía también el tema de las tags de las etiquetas que si por un lado unos estaban comentando el tema de que sean libres y el propio autor selecciona en ese mismo momento las necesarias o si sería bueno basarse por ejemplo en un tesauro es que claro normalmente la gente en internet claro pone un vocabulario más natural que un tesauro ¿vale? entonces en general tú pondrás como tags o keywords las palabras o el contenido con el que quieres que lleguen a ti y muchas veces o sea igual un tesauro si lo quieres tener como base pues no está mal ¿vale? pero va a llegar un momento que lo harás será más automático en el propio artículo conforme lo vayas escribiendo te irás aportando las palabras y además tienes que introducir las palabras que estén de moda o que creas que la gente va a llegar a ti entonces yo prefiero el lenguaje natural o las keywords tags que has utilizado en el propio artículo con el que crees que la gente te va a encontrar también es verdad que los que no están los que no están metidos en el tema de la gestión de la información el hecho de las tags de los tesauros a lo mejor les queda un poco un poco a desmano realmente no saben lo que es quizás precisamente por eso tampoco se ha se ha creado un tesauro a priori por ejemplo en wordpress o sobre temáticas para blogs claro si es que también por eso porque un blog es para cualquier persona claro y lo puedes hacer un conocimiento previo creo que me he quedado sin sonido a ver hola yo si que te oigo ahora si vale 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 es que como tengo la conexión un poco así no sabía no se ahí me he perdido ya no se por donde íbamos si lo del tema del tesauro si tu que opinas bueno supongo que si lo mismo que más o menos contestados si que la gente utiliza un lenguaje más natural entonces un tesauro para una biblioteca o un centro de documentación que diferentes personas van a estar claro controlando una documentación o una información y tiene que estar todo más controlado por decirlo así a la hora de que necesitas localizar la información y llegar pero aquí en general tú tendrás tus propias categorías tus tags y lo vas creando un poco sobre la marca no sé por ejemplo si que vuelven a preguntar que lo han preguntado varias veces según tú cuál sería una frecuencia de publicación recomendable para un blog depende bastante del si es personal si es de empresa y del tiempo que se disponga pero dos o tres artículos a la semana mínimo estaría bien ¿vale? yo misma hay semanas que voy hasta arriba y solamente publico uno pero hay que intentar que dos o tres como mínimo a la semana muy bien pues a ver no he ido apuntando ninguna más básicamente las están haciendo ahora todas por el chat vale a ver sí yo creo que depende del tiempo depende de las ganas están todavía contestando al tema de la solapación de solapamiento perdón entre el blog y facebook yo creo que ahora mismo están todos los usuarios metidos en un pequeño debate en el chat sobre si es bueno si depende del tiempo del gusto claro si aportas o no aportas hay gente que o sea que ha creado auténticas comunidades en facebook o sea y no necesitan un blog ¿vale? pero yo siempre prefiero que el blog esté como plataforma de comunicación donde esté ahí la información y de ahí difundas donde sea ¿vale? pero que siempre lleves a tu medio ¿vale? porque también en tu medio una vez están en tu blog puedes enlazar a tus otros artículos puedes enlazar más a diferentes cosas y facebook eso te lo limita ¿vale? lo limita un poquito pero creo que depende de lo que busques ahora por ejemplo están preguntando por blogs de bibliotecas yo creo que en este tema bueno en twitter vais a encontrar bastantes hemos pedido que la gente que tenga blogs los vaya los vaya poniendo con su hashtag con el hashtag socialbiblio para luego recuperarlos porque obviamente tampoco podemos comentarlos todos ni da todos los ejemplos supongo que la pregunta es ¿qué tipo de blogs debería hacer una biblioteca? es que no no habéis puesto tampoco una pregunta clara los que estabais preguntando sobre blogs de bibliotecas no yo creo que lo que es importante es que el blog refleje la actualidad de la biblioteca por decirlo así ¿vale? el blog nos da la posibilidad de que no solamente digan mira la biblioteca está aquí y puedes coger tus libros de préstamo y el catálogo o sea por un lado puedes decir las novedades que han llegado las actividades que estás haciendo o sea pero no solamente en plan anuncio en plan si hace esta actividad sino luego puedes igual que hemos visto con el grupo con el club con el club de lectura ¿vale? que decían lo que se había hablado etcétera puedes explicar funcionamiento de la biblioteca que igual la gente no está no está novio ¿vale? como encontrar tal cosa en el catálogo o los libros más prestados de la semana yo creo que ir encontrando también la gente lo que busca incluso tener una encuesta en la biblioteca y ver a la gente qué le molaría no estaría mal yo por ejemplo en la web de la biblioteca que llevo que es un blog hecho con wordpress les he añadido servicios complementarios por ejemplo un chat entonces con eso lo que consigo es que mis usuarios puedan contactar conmigo en el mismo momento aunque no aunque no me tengan enfrente detrás de un de un mostrador entonces bueno supongo que también es cuestión de buscar las ventajas que te ofrece un blog frente al al estado presencial ¿no? Yo creo que tienes que aportar la actualidad y la cercanía o sea lo del chat es un acierto por si alguien tiene cualquier duda en un momento pues no tenga que ir a la biblioteca o directamente que te pregunten lo que crean necesario y lo que consideren es una forma de crear esa comunidad y hay que acertar con las formas adecuadas en cada biblioteca lo que mejor funcione Pregunta Antonio Salmerón que si un blog puede sustituir o llegar a sustituir la web oficial de una biblioteca A ver un Wordpress por ejemplo es un gestor de contenidos tan potente que ya te permite crear una página web por decirlo así en la que tengas tus entradas de blog y luego tengas como tus páginas o sea dependerá un poco del peso del peso de la página pero yo entiendo el catálogo siempre va a estar externo o sea estará en un servidor externo o lo que sea pero yo creo que sea una plataforma de blogs que puede llegar a sustituir a una página web puede ser lo mismo o sea que el blog y la web sean lo mismo Sí de hecho ya os digo en la web de mi biblioteca mi biblioteca es totalmente virtual yo no tengo ningún libro en papel con lo cual mi forma de comunicarme con los usuarios es a través de la web como es algo que tiene que estar actualizado constantemente es lo que comentaba Mónica al principio un blog te da esa libertad de poder actualizar en el momento y sin grandes conocimientos de informática entonces es cuestión de colocar la información en Wordpress por ejemplo con las páginas de manera que realmente el usuario pueda pensar que es una web lo puedes hacer yo creo que sí lo que dice Mónica si eliges la herramienta adecuada y sabes cómo utilizarla da igual que sea un blog que sea una página web claro y luego sobre todo lo que hemos dicho pues que antes las páginas web y aún ahora según qué páginas web tú para actualizarla llamabas al desarrollador o al que llevase la página web y decías oye actualízala con esto entonces lo bueno de tener un gestor de contenidos detrás como un Wordpress o un gestor de un blog es que puedes actualizarlo en el momento tú como consideres y actualizarlo añadir la información editar sobre la marcha etcétera y creo que es una oportunidad que no hay que desaprovechar en la biblioteca ni en cualquier otro medio quería aprovechar por ejemplo ahora para comentaros que hace unas semanas aquí en Socialbiblio tuvimos una asignatura una sesión sobre arquitectura de información que precisamente quiere ver un poco cómo ordenar la información dentro de una web de un dispositivo móvil por ejemplo para que el usuario la encuentre entonces todo en el mundo de la gestión de la información está interrelacionado si quieres crear un buen blog y que tus usuarios encuentren la información adecuadamente sin dar muchas vueltas pues también es necesario que sepas un poco de arquitectura de información pero si además quieres que tus usuarios te sigan y quieres publicitar tu blog en otras redes a lo mejor es necesario que sepas un poco de community management o un poco de SEO entonces bueno yo creo que lo bueno de los gestores de la información es que tenemos o deberíamos tener capacidad para tocar muchos ámbitos entonces bueno la creación de blogs es digamos que importante porque es donde vamos a mostrar toda la información que tenemos pero no es lo único tenemos que conocer también cómo desarrollar esas capacidades que tenemos para darlo a conocer yo creo que lo ha comentado antes bastante bien Mónica sin duda además me parece que si en alguna de las conversaciones anteriores de Socialbiblio que habéis estado hablando sobre el perfil profesional yo comenté que sí que todos los documentalistas gestores de información etcétera tenemos una base que luego a ver hasta que te ajustes igual un poquito hasta que aprendes la herramienta pero es que la base la tenemos sabemos perfectamente cómo hay que estructurar la información cuáles son las palabras clave a seleccionar en un texto o sea es que la base la tenemos sin ningún problema o sea y luego para sí para publicitar encontrar las palabras adecuadas los títulos localizar información o sea es que no nos resulta para nada complicado o sea una vez cuando haces la herramienta y además se aprende poquito a poco como hemos dicho es que es una vía iba a decir del futuro pero no porque está ya aquí es una vía que interesa conocer y estar presentes porque si no otras personas otras profesiones van a estar presentes genial pues no sé yo si queréis ya son las once pasadas llevamos más de una hora aquí comentando el tema no sé si hay alguna pregunta que queráis que conteste ahora Mónica si no vamos cerrando ya la sesión y nada como siempre comentaros que mañana estará tanto la presentación de Mónica como la grabación en el blog en el blog que a lo mejor vosotros veis como una página web pero es también un blog hecho con Wordpress entonces no sé si tenéis alguna pregunta más si no para cualquier cosa utilizando el hashtag de socialbiblio o twitteándome o cualquier cosa sin problema yo estaré encantada de responder si tenéis el usuario de twitter de Mónica ya os lo hemos comentado antes lo tenéis también en el blog puesto en socialbibio.es ella es arroba misteching y bueno pues si empezáis a seguir la prueba o si comentan en si comentan en la entrada de blog mismo pues si no tienen cuenta de twitter pues iremos respondiendo ahí también claro si no tenéis cuenta de twitter podéis hacer las preguntas también dejarlas en el comentario en el apartado de comentarios del blog bueno yo creo que podemos ir terminando muchísimas gracias por tu aportación Mónica muy interesante muy útil y yo creo que todos hemos aprendido aprendido mucho yo creo que es una de las más de las más de las más esperadas porque todo el mundo tiene un blog o ha pensado alguna vez en crearse uno y yo creo que los que aún no se lo habían abierto ahora les has quitado el miedo y los que ya lo teníamos hemos aprendido cosas para mejorarlo así que muchas gracias a vosotros bueno